Paraguay mostró en Israel la belleza del país en el sector turístico y también en el de la alimentación como la soja y la carne. Bajo el nombre Paraguay Tierra de Oportunidades, se destacó la economía nacional en la producción del campo y el crecimiento comercial. La relación de Paraguay con Israel es bastante grande. El año pasado se exportaron más de 13.000 kilos de carne, como también hierba mate, arroz y soja, entre otras cosas. No hay que olvidar tampoco que hay unos 60 becarios paraguayos estudiando actualmente en Israel. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.